Cada destino de nuestro planeta y al que deseamos viajar tiene algún sitio que no debes dejar de visitar por ningún motivo, desde museos, parques, monumentos y restaurantes. Sin embargo, existen lugares donde lo más espectacular es que se pueden ver increíbles fenómenos que la naturaleza nos regala en muy pocas ocasiones. En este video te mostraré fenómenos naturales que debes presenciar al menos una vez en tu vida. Cada año, el complicado camino de la Tierra alrededor del Sol atraviesa regiones de su órbita con partículas de hielo y rocas dejadas por los cometas a su paso por los planetas interiores del sistema solar. Cuando estos fragmentos entran en contacto con la atmósfera, la fricción provoca que dibujen una estrella fugaz que recorre cualquier dirección del cielo nocturno antes de desintegrarse en cuestión de segundos. Es por eso que, a mediados de agosto, nuestro planeta se encuentra con la nube de polvo y restos del planeta Swift-Tuttle, una de las más densas de la órbita terrestre y la responsable de las Perseidas. Esta es una de las lluvias de estrellas más populares gracias a su intensidad. Lo mejor de todo es que para disfrutar de este fenómeno astronómico no es necesario utilizar ningún instrumento óptico. Según los cálculos de la NASA, la lluvia de este año podría ofrecernos entre 50 y 100 meteoros cada hora, sobre todo si nos encontramos en condiciones con poca contaminación lumínica. Este es el Salar de Uyuni, el mayor desierto de sal continuo y también el más alto del mundo, con una superficie de más de 10.000 kilómetros cuadrados. Está situado a unos 3.650 metros sobre el nivel del mar en el suroeste de Bolivia, y esta especial ubicación hace que la sábana blanca sin fin se llegue a confundir con el cielo en el lejano horizonte. Rodeado por una corona de montañas, la fina capa de agua que cubre parte de su superficie produce bellos reflejos de nubes, picos y algún que otro espejismo como en algunos otros desiertos. El Salar de Uyuni es uno de los principales destinos turísticos de Bolivia ya que lo visitan aproximadamente 60.000 personas cada año. El mejor momento para conocerlo sin duda es en noviembre, mes de cría de las tres especies de elegantes flamencos que habitan cerca de las múltiples lagunas del lugar. Nadie duda de que las auroras boreales son uno de los fenómenos más increíbles que se pueden observar en el cielo. Rodeadas de leyendas y mitos, estos destellos de luz son una clara manifestación de lo que logra el campo magnético de nuestro planeta. Básicamente se producen por la interacción del viento solar con la magnetosfera, dando como resultado una lluvia de colores que se extienden en una danza nocturna a lo largo y ancho del cielo. Las regiones donde hay más posibilidades de ver a estas increíbles luces están a una altitud de 66 a 69 grados al norte, una franja del mundo que incluye a Alaska y Canadá, partes de Groenlandia, además de Escandinavia y el norte de Rusia. Quienes pudieron ser testigos de las auroras boreales afirman que es un viaje sin regreso. En el terreno de las experiencias personales y para los demás, sin duda forman parte de una asignatura pendiente en materia de viajes. La naturaleza es capaz de llegar a límites insospechados como el de simular una cascada de fuego. Este fenómeno es una ilusión óptica y solo ocurre durante 10 días al año si las condiciones climatológicas son perfectas. En el mes de febrero, si ha habido suficientes precipitaciones, la cascada estacional Orsetile se lanza al vacío mostrando unos colores vivos y anaranjados. Casi que se convierte en lava durante unos instantes. Este momento único ocurre solo en la puesta de sol, momento en el que las entrañas del Yosimidi parecen expulsar fuego. Muchísima gente se acerca a ver este fenómeno que obtuvo fama a partir de una publicación de National Geographic en la década del 70. Sin embargo, debido a sus particulares condiciones, quienes la visitan tienen que ser realmente suertudos para poder ver en vivo la cascada de fuego. Sin duda, son muchas las sorpresas y extrañas cosas que nos regala la naturaleza. ¿Y a ti, cuál de todos estos fenómenos te gustaría presenciar? Déjame saber tu respuesta más abajo en los comentarios.